Venga señores, vayan pasando, que ha llegado aquí papá zorrete, el rey alien Venga Dorito, pasa para adentro, que vienen los aliens y te cazan una hostia que no te recuperas Hola señores, que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, buenas merluzas, dijo alguien alguna vez Muy buenas tetas por cierto Seguramente estemos ante uno de los vídeos más inesperados del canal, espérate tú Que tengo la garganta un poco, un poco en la mierda Seguramente este vídeo no te lo esperabas porque esto es un canal fitness, para echarle rato, sí Pero es bastante fitness, solo hay que ver aquí la facha que se le está poniendo a Papi Zorro Con esta camiseta aquí que la compro en sección niños, las cosas hay que decirlas Se reconoce abiertamente y tampoco pasa nada, sección niños, pero la lleno, es lo que hay Seguramente no esperabais este vídeo porque Black Alien es conocido sobre todo por esa transformación Si bien física pero no muscularmente hablando, sino más bien una especie de modificación corporal Espérate, espérate que hay mucho que hablar Básicamente es conocido por ese proyecto de alienígena en el cual está inmerso y no por sus músculos Pero señores, esto es una empresa y aquí buscamos la manera de facturar Entonces me he fijado que está bastante musculado él, bastante wiltronado y he dicho Vamos a hablar de él, sé tu propio jefe Sí, porque básicamente los dominios del fitness son un poco limitados Y claro, aquí un youtuber que quiere sacar varios vídeos a la semana se sienta ahí en la mesa de trabajar Y es que muchas veces dices, ¿y de qué hablo? Entonces pues bueno, vamos a hablar de este señor Pero antes de comenzar, pequeña presentación del señor Black Alien Anthony Lofredo es un francés que lleva aproximadamente una década dedicada a modificar su cuerpo Desde tatuajes hasta amputaciones Y sí, has escuchado bien, hay cosas que parece ser que le sobran Y corto Según el señor Anthony, su proyecto solo está en un 40% Le queda por lo cual más de la mitad Y ya tiene un aspecto bastante, bastante de otro mundo Señores, esto va para largo A pesar de que le queda el 60% de esa modificación corporal Recientemente ha señalado que está en el 0% de la revolución Es un proyecto que está en un 0% de desarrollo Pero ya tenemos imágenes de lo que tiene en mente este señor Desde luego el señor Anthony es una persona que no deja indiferente a nadie Es una persona que genera mucha controversia Sobre todo últimamente con el tema de la amputación de algunos dedos de la mano Porque digamos que quería convertir su mano en una mano más acorde a un ser de otros planetas Cabe señalar también que su visión de lo que es un alienígena Es una visión un poco personal o en algunos casos inspirada en lo que entendemos como alienígena En la cultura popular Películas, dibujos y demás Y libros, te veo y esas cosas Porque nadie ha visto un alienígena No sabemos cómo son Si es que existen Y si existen Que vengan Vení Pero con la cara destapada La cosa es que algunas de sus modificaciones corporales son tan extremas Que la mayoría de países son completamente ilegales Y tiene que recurrir a países donde estas cosas están permitidas Y últimamente por lo visto Está por México Hola que tal zorretes mexicanos Estáis todos locos Que lo sepáis Estáis todos locos Os suda la polla Os suda la polla la vida O sea en plan En España te pueden amputar No, en México Vente pa' aquí Que lo que sobre Cortamos Zorretes mexicanos ¿Qué pasa? De la que te confundes Te vas a hacer un piercing Y te decapitan macho Bien señores Esto es un pequeño resumen de Anthony Lofredo Pero estamos aquí reunidos Para hablar de su físico De su body Porque si te fijas En The Black Alien Puedes apreciar un notable desarrollo muscular Sobre todo en brazos y hombros Y aquí podemos pararnos a pensar Y dilucidar Como diría el señor Tarraco Siempre lo dice Dilucidar Si a lo mejor el señor Anthony En su concepto individual y personal De alienígena Están los alienígenas Pues que van al gimnasio Pero no No creo que este señor Su concepto individual de alienígena Sea amazado Sino más bien que él Antes de ser Black Alien Era un tío muy vilnes Y completamente Wiltonado Que no te lo crees Producción Métele la imagen Que le pegue en la cara Si remontamos al pasado Nos sale un Anthony Lofredo Completamente blindado Con un tupé Y un aspecto un poco De machirulo De discoteca ¿Por qué no decirlo? ¿No? Tiene un poco así de Sí, que sí, que sí Que tú lo sabes Que se pone ahí con el cubatilla En mitad de la disco Van ahí a oprimir ¿No? Ya lo sabes tú Siempre oprimimos Podemos observar Que en el pasado Seguramente pesaba Algunos cuantos kilos De más Kilos Kilos bien cogidos La cosa es que La personalidad de Anthony Es algo así como Un unicornio Como una nube De azúcar A pesar de que Su aspecto Te puede generar Algo de temor ¿No? Es una persona Casi de entrada Te esperas cualquier cosa Que ese cachorrito De miel Porque en la entrevista Con René Pudimos ver Que Anthony Es que es Es muy entrañable Es un cachopan eso Cuando Cuando Soy pequeño Yo quiero Mi sueño Es astronauta Astronauta Ok Vale Yo de verdad Que entre la entrevista Pensando Vamos a ver Que tío más rudo Que está haciendo aquí Que está montando Un tinglao de la hostia Y de repente dije Que tío más majo Que sí zorrete Que no hay que juzgar Por las apariencias Que lo sé Pero todos caemos En la típica Todos conocemos Este discurso Pero a todos nos pasa Que por las pintas Opinamos Entonces pues eso Ahora quizás Te estés preguntando Muy bien Anthony tiene unos buenos brazos Unos buenos hombros Un buen torso en general Pero aquí la pregunta es ¿Podemos ver a The Black Alien Entrenando? Pues sí Torete Papizorro Te asiste Producción Asistencia Vemos a The Black Alien En unas barras paralelas Haciendo algún fondo Combinado Con algo de abdomen Y después también Algunas dominadas Un poco pochas Combinadas con algo de abdomen Todo abdomen A mí realmente lo que más me sorprendió De este entrenamiento Es el pedazo pino Que se marca René ZZ O sea René ZZ Tú le ves Y dices Este tío Obviamente es business Porque se le nota Que también está físicamente Muy bien Lo que yo no sabía Es que tenía Tenía este nivel En cuanto a pinos Es que a mí lo del pino Me parece muy difícil O sea A mí un pino En general Me parece muy difícil Pero yo me haces un pino Abriendo las piernas Y digo Yo es que no abro las piernas Así ni de pie René Si me estás viendo Me molaría un montón Hacerte una entrevista Porque creo que puedes aportar Mucho a la comunidad Business De verdad que a mí Ese pino me gusta mucho Que ahora saldan Los típicos calisténicos Super mega pros Diciéndose Es una puta mierda Y es muy fácil Señores Yo opino Desde la perspectiva De una persona No calisténica Obviamente el caso De Anthony Lofredo Es un caso extremo Un caso que genera Mucha controversia Porque aparte De la amputación De dedos de la mano También se ha quitado Parte de la nariz Las orejas Y el labio Superior O sea que son Bastantes Bastantes trastadas Y recuerda Solo va un 40% De la modificación Y después viene La revolución Yo no sé Qué tiene pensado en mente Pero este señor Cuidado Yo lo único Que puedo opinar Ante un caso De una persona Que obviamente considero Que tiene un problema Y espero que no le pase Demasiada factura Lo único que puedo opinar Es que sea muy feliz Que consiga ser Plenamente feliz Y que todas estas Modificaciones No le generen Muchos problemas En el futuro Que le van a generar Sí, pero espero que no sean Demasiado graves Es lo único Que le puedo desear Felicidad Y que no le pase Demasiada factura Porque al final Es una persona Que está utilizando Su cuerpo Como si fuera Un lienzo Para su proyecto Artístico Un proyecto artístico Un poco Extremo Bueno chicos Hasta aquí los alienígenas De hoy Cualquier día Empiezo yo Con mi modificación A zorro De verdad Y me pongo unas orejitas De estas aquí Y a tomar por culo Chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que os haya parecido Interesante Máximo respeto En los comentarios Al señor Anthony Por favor Máximo respeto Y antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvotin El equipo Que de momento No hace muchas modificaciones Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego